Te dicen pierna y suelta No más por resbalosa y por traidora Te juras de inocente y gran mujer Con tu mirada tierna y cariñosa Presumes ser mejor que las demás Porque sabes mover muy bien la cola Me arrepiento de llevarte a mi cama De calmarte las ganas De hacer feliz tu cuerpo Eres linda pero con malas mañas A ti te faltan camas Para seguirlo haciendo Eres linda pero con malas mañas A ti te faltan camas Para seguirlo haciendo Te dicen pierna y suelta por ahí Y te vieron con los despechados Te dicen pierna y suelta por ahí Porque eres muy traviesa y juguetona Te dicen pierna y suelta ya lo ves Porque eres descarada y mentirosa Que tienes pechos grandes ya lo sé Y tus piernas son lindas es muy cierto Por eso a todo hombre quieres coger Te crees la última cola del desierto Me arrepiento Me arrepiento de llevarte a mi cama De calmarte las ganas De hacer feliz tu cuerpo Eres linda pero con malas mañas A ti te faltan camas Para seguirlo haciendo Eres linda pero con malas mañas Eres linda pero con malas mañas A ti te faltan camas Para seguirlo haciendo Te dicen pierna y suelta por ahí Te dicen pierna y suelta por ahí